Un cordial saludo, hoy es sábado 2 de septiembre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 de la mañana en el Caribe en donde estamos observando de cerca a una fuerte onda tropical que tiene una alta probabilidad de desarrollarse en un ciclón tropical a medida que se acerca a la región noreste del Caribe durante el próximo fin de semana. Así que en este video estaré hablando particularmente de esta onda tropical y estaremos analizando los diferentes pronósticos de los modelos globales, así también como las tendencias para tener una idea de cuántos riesgos representa para el este y el noreste del Caribe. Antes quería comentar que los remanentes de la tormenta tropical Italia están generando fuertes aguaceros y vientos cerca de la isla de Bermuda, sin embargo no se anticipa de que se reorganice en un ciclón tropical debido a que este sistema se ha fusionado con un frente frío. Por otro lado tenemos a la tormenta tropical GERD que se mantiene estacionaria sobre aguas del Atlántico Norte pero pronto debe de comenzar a tomar un giro hacia el norte y se anticipa que se estará disipando durante los próximos días sobre aguas más frías del Atlántico. Y durante la pasada noche se formó la tormenta tropical Katia hacia el noroeste de las islas de Cabo Verde y se anticipa que ser un ciclón de corta duración a medida que se mueve hacia el noroeste debe de poco a poco ir perdiendo características tropicales debido a temperaturas de superficie más frías. Y ahora hablemos de esta fuerte onda tropical que promete ser un ciclón bastante poderoso a medida que se mueve sobre el Atlántico, en especial en esta zona del Atlántico en donde las condiciones estarán óptimas para que se fortalezca de una manera rápida. Cambiamos la imagen de satélite para que puedan ver a esa onda tropical como estuvo saliendo desde África durante el día de ayer, actualmente el eje de la onda se ubica ya sobre aguas del Atlántico y como es normal con estos disturbios una vez llega al ambiente marino vemos una reducción en la actividad de tronadas, sin embargo como quiera vemos buena rotación con esta onda tropical y en la mañana de hoy ha comenzado a generar nuevas áreas de tronadas. También les quería comentar que hay otra fuerte onda tropical que se encuentra sobre el continente africano y que saldrá durante la próxima semana al Atlántico, esta otra onda tropical también podría convertirse en un ciclón tropical. Sin embargo vamos a estar enfocándonos en esta primera, vamos a acercarnos en el satélite de infrarrojo, pueden ver que el momento luce desorganizada, sin embargo vean que genera fuertes tronadas cerca del eje de la onda y por lo menos durante los próximos días las condiciones estarán marginalmente favorables para que continúe una organización lenta, pero para mediados de la próxima semana las condiciones estarán favorables para que se convierta en una depresión tropical a mitad de camino entre el Caribe y África. De hecho durante las últimas 24 horas el Centro Nacional de Huracanes ha aumentado significativamente las probabilidades de desarrollo y por ejemplo en el boletín de las 2 de la mañana aumentaron a 70% las probabilidades de desarrollo durante los próximos 7 días a medida que se mueve hacia el oeste-noroeste. Además tiene un 20% de probabilidades de desarrollo durante los próximos 2 días. Una de las razones principales por la cual debemos estar atentos a esta onda tropical en especial en la región del Caribe es que actualmente la alta presión en el Atlántico se encuentra muy debilitada debido a todos los ciclones que hemos visto que se han desarrollado durante los últimos días. Sin embargo los pronósticos indican que la alta presión podría estar fortaleciéndose para finales de la próxima semana y esto estaría ayudando a que este futuro ciclón tenga una trayectoria hacia el oeste-noroeste y podría pasar bastante cerca del norte de las Antillas Menores y Puerto Rico. De hecho en el pronóstico del modelo GFS pueden ver para finales de la próxima semana como la alta presión se estaría fortaleciendo en el Atlántico y es por esto que debemos estar atentos a cualquier ciclón tropical que se mueva en esta dirección. Y adicional como les comentaba las condiciones en esta zona estarán atípicamente favorables para un fortalecimiento rápido de este sistema y eso lo podemos ver en el pronóstico del modelo europeo que entre el sábado y domingo tiene un anticiclón bastante definido en niveles altos de la atmósfera y sobre lo que posiblemente será la tormenta o huracán Lee. Si se cumple este pronóstico este futuro ciclón podría tener condiciones óptimas al tener ventilación en todos los cuadrantes lo cual sabemos que son condiciones sumamente favorables para fortalecimiento además esto representa condiciones de poco o ningún viento cortante. Así que adicional a que podría pasar cerca en el noreste del Caribe nos preocupa que cualquier ciclón que se mueva por esta zona durante el próximo fin de semana posiblemente estaría pasando por un proceso de fortalecimiento bastante significativo y obviamente el mejor caso para el Caribe sería que pasara hacia el noreste de la región para que los efectos a través de las islas del Caribe sean mínimos pero veamos qué dicen las últimas corridas de los modelos globales. Comencemos con el modelo americano que tiene una depresión tropical desarrollándose durante el próximo miércoles luego mantiene una trayectoria hacia el oeste noroeste y acerca a este futuro ciclón muy peligrosamente a la región noreste del Caribe y de hecho en su última corrida tiene posiblemente un huracán de categoría 3 pasando sobre algunas de las islas al norte de las Antillas Menores y luego pasando hacia el noreste de Puerto Rico pero también vean que a medida que pasa por esta región se fortalece bastante rápido y eso responde a estas condiciones favorables que encontrará para fortalecimiento así que al menos en la corrida de la mañana tiene una trayectoria pasando justo al noreste del Caribe y quizás sobre algunas de las islas del norte de las Antillas Menores esto sería en aproximadamente 7 a 8 días así que es un pronóstico a largo plazo y tendremos muchos días para monitorear su evolución. En términos de las tendencias el modelo americano ha sido bastante errático aquí podemos ver el pronóstico para el próximo sábado en la noche y en las últimas seis corridas hemos visto que el modelo GFS ha sido muy errático en pronosticar en dónde se encontraría este futuro ciclón así que esto nos da algo de incertidumbre al menos en el pronóstico del modelo GFS. Sin embargo tenemos el modelo europeo que ha sido un poco más consistente vean que ya en horas de la tarde del martes desarrolla una depresión tropical y luego mantiene una trayectoria hacia el oeste oeste noroeste durante los próximos días y en la última corrida de la medianoche pasaba este futuro ciclón hacia el noreste del Caribe a una distancia bastante segura y esto sería durante horas de la noche del próximo sábado. También vean que este futuro ciclón podría estar fortaleciéndose cuando se mueva hacia el noreste del Caribe o al norte de Puerto Rico pero con esta trayectoria del modelo europeo la parte más activa de precipitaciones y de vientos podría quedar sobre aguas del Atlántico así que definitivamente sería el mejor escenario para la región noreste del Caribe. Ahora bien qué tendencias tenemos en las últimas corridas del modelo europeo pues vean que durante los últimos días hemos visto una tendencia a que el modelo europeo fortalece más a la alta presión que se ubicará hacia el norte del Caribe y por ende en las últimas corridas cada vez vemos que acerca un poco más este ciclón a la región noreste del Caribe. Así que es una tendencia importante que tendremos que monitorear durante los próximos días y es por esto que es importante que continuemos atentos en el noreste del Caribe. Y los demás modelos también coinciden en que debe de convertirse en un ciclón tropical durante mediados de la próxima semana y a modo de ejemplo el modelo alemán también tiene una trayectoria hacia el oeste noroeste pasando el centro de circulación justo al noreste del Caribe muy parecido a lo que tiene el modelo europeo. Y si miramos el conjunto de miembros del modelo americano tiene diferentes escenarios desde algunas trayectorias pasando bastante distante al noreste del Caribe a una distancia segura mientras muchos de los miembros tienen una trayectoria pasando sobre el noreste del Caribe lo cual sería el peor caso escenario para el norte de las Antillas Menores y Puerto Rico e inclusive otros escenarios en donde podría llegar a aguas del mar Caribe. Definitivamente tenemos una gama muy amplia de diferentes posibles trayectorias según el conjunto de miembros del modelo GFS lo cual significa que hay bastante incertidumbre pero es normal debido a que esto es un pronóstico de más de 6 o 7 días. Y también tenemos el conjunto de miembros del modelo europeo con un panorama mucho más favorable para el Caribe vean que básicamente todos los miembros en la corrida de la medianoche de hoy tienen una trayectoria pasando hacia el noreste del Caribe a una distancia bastante segura así que esperemos que este escenario sea el más probable en comparación a lo que tiene el modelo GFS. Además les quería comentar que por lo menos esta temporada de huracanes el modelo europeo ha sido un poco más preciso que el modelo GFS así que en la mañana de hoy yo entiendo que al momento las mayores probabilidades es que este futuro ciclón podría estar pasando justo al noreste del Caribe pero demasiado cerca como para que estemos tranquilos por lo cual debemos de estar vigilantes durante los próximos días. Además tomen en consideración que esta tendencia del modelo europeo tenemos que observarla de cerca para ver si continuará acercando este futuro ciclón a la región noreste del Caribe. Así que en conclusión con calma todavía quedan muchos días es muy probable que se convierta en la tormenta tropical Lee durante mediados de la próxima semana y ya entre el martes o miércoles potencialmente tendremos una mejor idea de cuán cerca o lejos podría pasar del noreste del Caribe. Bueno pues eso es todo por la actualización del pronóstico durante horas de la mañana de hoy ya en la tarde o en la noche les estaré actualizando este pronóstico según lo que muestran las corridas de la tarde y no olvide suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierda ninguno de los vídeos vaya a la parte de abajo del vídeo al botón rojo que dice suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos vídeos. Espero que todos pasen un excelente fin de semana será entonces hasta horas de la tarde. Hasta luego.